¡Bienvenidos un día más al canal de TechAndroid! Este es un video muy rápido, pero quiero desearte un feliz año que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien en la escuela que te vaya bien en lo que estás haciendo y en lo que te estás proponiendo porque puede parecer un sueño imposible, pero solamente depende de ti mismo y en este caso yo quiero que les vaya súper bien a todos ustedes que sea un excelente año, que la pasen muy bien, sobre todo en estas fiestas que espero que puedan disfrutar un poco y este año 2017 hacer algo diferente, algo salido de la rutina que puede que aparezca difícil, pero recuerda que tú lo puedes hacer y este video quiero informar un poco cómo fue el canal la verdad es que fue excelente, este año ganamos más de 4 millones de reproducciones es una pasada y nunca pensé que este canal en este año iba a crecer tanto muchas gracias a todas las personas que comentan los videos, que le dan like que siempre están ahí apoyando, y es que no te preocupes que si llegamos a 100.000 suscriptores estoy seguro que voy a sortear algo que va a valer la pena para todos ustedes y les va a encantar es un video muy corto, resumido, pero como siempre muy importante hasta la próxima y que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!